¿Cuál es el momento oportuno para que el productor ya de alguna manera ya tiene una decisión de compra porque tiene la cosecha que es lo principal, más allá de los precios y de la situación particular, lo importante es cosechar. Este año nosotros estamos con lanzamientos muy importantes, tenemos una máquina con última tecnología que estamos presentando de gran porte, que es una máquina que viene de Brasil, pero principalmente y lo más importante está relacionado con un lanzamiento que estamos haciendo que es la máquina que vamos a fabricar en Argentina, o sea lo principal que nosotros queremos de alguna manera mostrar es que Yacto vino para quedarse, está realmente invirtiendo en el país, estamos terminando una nueva planta industrial en Argentina que son 3.600 metros cubiertos, que la vamos a inaugurar en el mes de octubre y bueno, de ahí van a salir una serie de productos que son nacionales. Yacto es una empresa líder en el mundo en pulverización, se caracteriza por robustez, calidad, innovación y siempre estar al lado del productor. Argentina estaba necesitando una máquina desarrollada puramente para el mercado argentino y hoy la Uniport 3000 que estamos presentando en la hora activa 2017 es la máquina que el productor esperaba. Es una máquina con altísimas prestaciones en cuanto a calidad de aplicación, robusta, sencilla, fácil de operar, con gran capacidad de tanque, gran capacidad de ancho de trabajo, muy buen despeje, y eso hace que sea la máquina que el mercado va a consumir. Es una trocha que puede ir de 2.60 metros a 3.15 de forma manual. La forma automática o hidráulica tenemos en los modelos 30, 45 y 30, 30, que tengo a mi derecha y a mi izquierda. Y esta es una máquina que tiene un chasis estructuralmente muy fuerte, liviana, de acero, remachado y abulonado, cosa que la máquina tenga la posibilidad de torsionar, suspensión neumática en las cuatro piernas, delantera, adelante, abajo, y atrás, trasera, un diseño exclusivo, novedoso, futurista, llamémoslo así, pero con lo que Yacto nos tiene acostumbrado, que es la robustez y la calidad de siempre. Yacto en Brasil es la principal empresa automotriz, te diría, en el mundo. Yacto está entre las dos primeras empresas en el mundo. Es una empresa multinacional que está exportando a más de 100 países, hoy desde Brasil. Y digamos, en Brasil es sinónimo de calidad, sinónimo de una empresa con valores muy fuertes. En realidad el productor argentino siempre estuvo un pasito adelante en cuanto a tecnología y en cuanto a prestaciones. Me refiero a prestaciones, sobre todo a lo que es capacidad de trabajo, o sea, máquinas con mayor tamaño de barra, mayor tamaño de tanque, y después en tecnología, todo lo que es agricultura de precisión, el productor argentino siempre está a la vanguardia. La máquina nueva que nosotros estamos desarrollando en Arrecife y que la pueden ver acá en el stand, es la máquina que realmente Yacto le puso más de todo. Tiene más tamaño de barra, más tanque, más motor, más chasis, más agricultura de precisión. Y bueno, principalmente es una máquina que tiene más componentes nacionales que nos va a permitir en el corto plazo estar dentro de lo que son las líneas de Banco Nación, que es lo que estamos buscando. Hoy en Argentina estamos con más de 60 productos diferentes, o sea, el porfolio es muy amplio, y dentro de cada uno de esos productos hay algunas variaciones, pero tenemos en lista 61 productos, para ser más exactos, y bueno, vamos desde mochilas para pulverizar, que estamos lanzando una mochila batería, que digamos va a revolucionar de alguna manera el mercado hortícola, tenemos máquinas para frutales, tenemos máquinas para diferentes tipos de frutales, o sea, depende el tamaño de planta y el tipo de planta, las aplicaciones tienen que ser diferentes, tenemos máquinas de 3 puntos para horticultura, para los semilleros, para el mercado ganadero, tenemos pulverizadores tipo cañón, para todo lo que es también control de insectos, tucura. Lo que es forestales. Lo que es forestales, tenemos máquinas específicas para control de renovales. Bueno, hoy tenemos 5 modelos autopropulsados acá mostrando en el stand. Tenemos una máquina más básica, que es la Uniport 2500 Plus, nuestro caballito de batalla, nuestra primera máquina, la más querida, llamémosla así, desde el año 2002 que viene esa máquina, transmisión mecánica, un motor de 130 HP, vamos pasando al modelo Star, ya con más ancho de trabajo, 28 metros, otro motor diferencial de altibaja, trocha variable, doble sistema de agitación. Bueno, Córdoba es un mercado, es el mercado más importante para Yacto. Hoy nosotros nuestro, es el mercado donde mayor participación tenemos y significa productores muy exigentes. O sea, hoy, y un poco lo digo a nivel de agradecimiento, y también agradecimiento en el sentido de que el productor, al ser tan exigente, de alguna manera también ha sabido valorar las virtudes de nuestros productos. Nosotros somos muy fuertes en el mercado de maní, donde las exigencias de aplicación son muy fuertes, y nosotros con nuestro sistema de aplicación, de doble sistema de agitación, un buen corte por secciones y calidad en la aplicación, hace que eso, que es demanda de buena calidad de aplicación, la tengamos en esta máquina. Van a estar presentes el próximo 28 y 29 de junio, en un evento muy importante, que es el 13º Encuentro Nacional de Monitoreo. Queremos estar presentes principalmente por eso, porque va a ser un público muy receptivo a las características técnicas de nuestras máquinas. Nosotros tenemos diferenciales, que tal vez no se ven en la foto, son diferenciales que hay que mostrarlos y explicarlos, y se tratan de cosas que no se ven, sino cosas que la máquina hace. Así que queremos participar principalmente para tener la oportunidad de transmitir esos conceptos.